Bueno, el primer ejemplo de un micro SaaS y bueno, también es interesante poner en contexto que los micro SaaS pueden ganar, o bueno, están enfocados en ganar mil dólares, diez mil dólares, veinticinco mil dólares al mes y que solamente seas tú o tu programador o tu socio programador CTO en la empresa, que no necesiten de inversionistas, ángeles o inversionistas de fondos de capital o ni nada por el estilo, solamente son SaaS que lanzas un producto mínimo viable o ya la completa si ya la desarrollaron y empezar a ganar eso y con la intención de vender ese negocio y seguir creando. Entonces eso es más o menos la descripción de un micro SaaS, enfocarte en un mercado también, un nicho de mercado que pues no va a ser masivo el producto, pero te puede dejar un muy buen ingreso mensual, ingreso anual de veinticinco mil dólares al mes. Entonces es muy buen negocio y más en Latinoamérica. Entonces este primer ejemplo que tenemos aquí se llama StoreMapper.com y lo creó un emprendedor que se llama Tyler Tringas, también te voy a dejar su video de cómo creó esta empresa. Es un video en YouTube y bueno pues StoreMapper dice el sitio web StoreLocator app to help your customers find your products. Entonces lo que hace StoreMapper es que tú pongas un código pequeño en tu sitio web y en StoreMapper tú vas a poner si tienes tiendas físicas, tienes e-commerce, puedes poner no sé mi tienda en Monterrey, mi tienda en varios municipios de Monterrey, de Nuevo León. Y pongo un código fácil de accesorio en mi sitio web y las personas al entrar a esa página ya pueden como buscar todas las tiendas en todas las ciudades en las que estás y te pueden no sé si tú ves esa página desde una localidad se pone esa geolocalización automáticamente y StoreMapper es lo que hace. Que puedas integrar un mapa con todas tus locaciones de tiendas en plataformas de e-commerce como BigCommerce, Squarespace, Shopify, Wordpress, Wix y todos estos constructores de páginas web y plataformas de e-commerce donde vendes tus productos por internet. Entonces es una idea muy muy fácil pero en el video de YouTube donde habla Tyler Tringas es que es un problema que él veía que todos los usuarios le pedían. Entonces él se dedicó a hacer un SaaS, un micro SaaS con esta resolviendo este problema y pues le fue muy bien y vendió esa empresa y ahora él se dedica a ser emprendedor. Bueno más bien le da dinero a emprendedores o les ayuda a financiar sus emprendimientos a micro SaaS y no les quita como el control de la empresa. Es muy interesante su fondo de capital se llama Ernest Capital y bueno puedes ver más de eso en el video de YouTube y puedes seguirlo. Él también está en Twitter y pues aquí viene en su página testimonios como cómo quieres que se vea el mapa, qué tipo de colores, tal vez los colores de tu marca en el mapa. Puedes poner analíticas de qué locación es la que más buscan en ese mapa y bueno dice algunas de las funcionalidades de StoreMapper. Es compatible con dispositivos móviles, el navegador se ajusta al mapa, se ve bien en dispositivos móviles, se instala en segundos el código en tu sitio web. Puedes manejar puedes manejar las locaciones fácilmente dice sube tus locaciones con un de una sola vez o una por uno o conecta con tu cuenta de Google Drive y pues si tienes el archivo en Excel me imagino pues sube todas las locaciones. Funciones analíticas para ver qué están buscando en tu mapa o qué busca la gente, lo puedes customizar el diseño del mapa como te digo y bueno soporte técnico. No hay más de funciones en este micro SaaS y bueno pues le dio al clavo y es un problema. Un problema tú dirás que es este SaaS no gana nada de dinero y si es un problema que en el mercado y lo vende a 59 dólares al mes, 29 dólares al mes, 19 dólares al mes. Si tienes mil locaciones, 29 dólares al mes, si tienes 100 locaciones, 20 dólares al mes y si quieres ilimitado o revender el producto pagas 59 dólares al mes. Es muy interesante, lo utiliza Bird Brand, es una marca grande, Easy Peasy, Untuckit, Tinto y bueno pues es un micro SaaS y muy exitoso y lo vendió a 200, 300 mil dólares. La verdad no sé cuánto obtuvo por la venta de este micro SaaS pero creo que en su video dice que está ganando 25 mil dólares al mes. Y bueno vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo se llama OrderBump.io y dice la página Substantial Increase Average Order Value with Order Bumps, Checkouts and Upsells. Lo que hace esta aplicación es que si tú tienes una tienda en Shopify todavía más nicho de mercado, más enfocado en las personas que tienen tiendas Shopify y todavía más nicho de mercado tienes que tener Shopify Premium o más bien Shopify Plus. Dice si no tienes Shopify Plus que te cuesta 2 mil dólares al mes no puedes instalar OrderBump.io. Pero lo que hace OrderBump.io es muy muy interesante porque tú en el Checkout o en el carrito de compra donde ya vas a poner la tarjeta de crédito o tus clientes van a poner, normalmente no tienes una venta adicional y OrderBump agrega una orden adicional solamente con un clic. Por ejemplo aquí dice agrega un add-on de 5 dólares solamente clic aquí para agregar y solamente con ese clic ya agregaste 5, 10, 20 dólares a un producto de 39 dólares. Está increíble esto y esto ya es probado en muchos carritos de compra o checkouts a los que le llaman checkouts. Sube como 7.8% o más en algunos casos y sube las ventas en Average o en promedio a 4,960 dólares. Solamente poniendo esta app o estas ventas de un solo clic que se le llama OrderBump estás incrementando 7.8% tus ventas que en dinero es 4,960 dólares y solamente te tarda 6 días en que se vean estos cambios. Es increíble y es increíble y es un nicho de mercado muy chico solamente para clientes de Shopify Plus que tienes que pagar por ese plan en Shopify 2,000 dólares, 2,500 dólares al mes y se agrega una oferta que le puedes dar clic y se agrega automáticamente y pues no tiene mucha ciencia la app si tú eres programador y la analizas no tiene mucha ciencia esta aplicación si te vas a tardar unos meses en desarrollarla no sé qué conlleve pero es una app muy sencilla pues me imagino que es Shopify Plus porque no puedes meter nada en el checkout de Shopify más que si eres un Plus y ellos te ayudan los dueños de OrderBump o bueno